vamos a miami estamos por aquí y hay promoción están regalando esta maravilla con la compra de 64 dólares más tres productos por 35 y te dan esto de regalo yo no me los hago desde arriba sino que me lo hago en las punticas yo me falté hasta la vida yo me falté poquite